El Universal TV Soy Héctor Oliveros, Instituto de Física de la Universidad Nacional. Y hoy vamos a hablar de lo que hace un al de luz pasando un vaso cilíntrico lleno de agua. En el lleno de agua, el índice de refracción del agua es 1.33, en el gris 1.5, que se va a comportar como si fuera un pedazo de gris. Pero si yo le paso un láser y lo muevo así, lateralmente, ¿qué noto? El yás se mueve en sentido contrario. Aquí sí está actuando como una lente, que es una lente cilíntrica. Y entonces, si vemos una lente cilíntrica, a través de esta lente, y lo vemos directamente, vemos que es 0.08 y dice U. Pero visto, a través de la lente cilíntrica, se enviaste por completo las letras y la palabra. Entonces, si me pueden decir U.A., dice AU. A lo mejor de 0.08 y dice AU.800. Entender es placentero. Y espero que precisamente nos viajamos en otra cápsula del universo.